Hola, ¿qué tal amigos de Masegual? Muy pero muy buenas tardes. Me conecto nuevamente con ustedes para informarles esta situación difícil que están viviendo vecinos de Zacatepec, Morelos. Estamos hablando específicamente de la cabecera municipal, donde están cerrando calles debido a un drenaje colapsado y refieren a los oídos sordos del ayuntamiento de Zacatepec, a quienes ya solicitaron la intervención, pero no se hace nada para resolver esta situación. Aquí hay un grupo de vecinos que precisamente están en la manifestación y vamos a acercarnos para que nos comuniquen qué es lo que está pasando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta. Soy vecina de aquí de... Marta, ¿qué, perdón? Marta Enrique Sánchez. Soy vecina de aquí de la calle Niños Héroes, del centro de Zacatepec. Sí, tenemos un problema de drenaje colapsado. Realmente este problema tenemos de hace como tres años que se tapa y se hace el reguero de aguas negras sobre las calles. Este, lo que viene nada más el sistema de agua potable viene nada más, introducen las varillas, desensolvan y es todo. Pero este problema en tiempo de lluvias vuelve a solucionarse a otra vuelta y no vemos solución. El tubo del drenaje realmente ya tiene aproximadamente 50 años que no le han hecho nada y lo que queremos es una solución porque realmente ya es algo de un drenaje colapsado. No es de que se tapó por basura, por piedras, por cosas realmente que sean desperdicio como lo comentan el ayuntamiento, ¿no? De obras públicas. Realmente es un colapso de un drenaje ya muy viejo de concreto, ya muy viejo de hace 50 años. Aproximadamente a finales del mes de mayo tuvimos este problema del drenaje, fuimos al sistema de agua potable, no nos dieron respuesta, fuimos al ayuntamiento, no nos dieron respuesta, fuimos a obras públicas y no nos dieron respuesta. Lo único lo que nos dijeron es de que realmente no hay dinero y que ahorita hasta que entre el siguiente representante del ayuntamiento es el que nos va a dar la respuesta a este problema. Nos pidieron firmas, aquí está el documento por vecinos que se envió el 12 de julio y realmente es a la fecha que hoy tuvimos que cerrar la calle para que realmente nos hagan caso porque ya nos está afectando por el olor, aparte de por la pandemia que estamos encerrados, tenemos muchos niños encerrados, el olor ya es desgraciadamente muy fuerte, infectoso, realmente las calles ya están, la avenida ya están negras, ya están verdes y es un poco de infección. Entonces, el día de hoy se presentó la de obras públicas y nada más nos dijo que iban a medir y a checar y a platicar con la presidenta para ver qué solución nos dan. Nosotros no nos vamos a quitar, nosotros no vamos a mover los vehículos, no vamos a quitar las piedras, ¿por qué? Porque esto no es de ahorita, esto ya tiene más de tres años, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y no nos dan nada, ninguna solución. ¿Cómo se sienten ustedes? La verdad, muy molestos, muy molestos porque en mi persona, cuando pasó la presidenta, que ya teníamos este problema, que estaba brotando el problema del agua, yo se lo dije, presidenta, tenemos el problema de drenaje, usted ya tiene conocimiento de esto. Ah, sí, que te tome mi representante, que te tome tus datos y yo después te atiendo y después nos comunicamos contigo. Esa es la hora, ella pasa, ella transita y ella ve este desorden que está de las aguas negras y no nos da respuesta y ahora sale que ya no hay dinero y que realmente ella ya no le compete, ella ya va de salida y así nos van a dejar ahora hasta que entre el otro presidente, no se vale, no se vale y además nos están cobrando el drenaje, nos están pidiendo una cooperación de drenaje y ni para que el sistema de agua potable se venga a parar, a checar, no, no nos dan respuesta, no nos atienden. Me sorprende mucho, yo mismo vi pasar aquí a la presidente municipal en campaña, hace unas semanas y bueno, me sorprende lo que me dice, vino en campaña y no les resolvió nunca esta situación, no les ha resuelto. Hasta la fecha no, efectivamente yo en mi persona yo solo hice la invitación de que nos apoyara para lo de este drenaje, cosa que nada más me dijo que sí, que lo iban a tomar en cuenta y hasta la fecha que no, no se viene ni a parar. Eso es lo que estamos molestos como vecinos porque como vuelvo a repetir, no es desde ahorita, ya tiene años el drenaje con lo mismo y nada más viene, entra en el váctor, succiona en el agua y vuelve a ser lo mismo. Mejor alitos. Sí, así es, entonces no, no queremos ya eso y no queremos que venga nada más el váctor, no queremos que el sistema de agua potable venga y nada más, ahora sí como se dice, venga y pique y ya no, que se vaya la bolita, no, ya realmente queremos que abran la calle y que realmente cambien el tubo porque ya tienes un tubo ya de 50 años, que realmente ya está muy dañado por el sismo, por temblores, por lo que sea, ya está muy viejo ese tubo. Sí, ¿qué van a hacer? Además de esta manifestación de protesta que es el cierre de esta calle, que nada más no es una calle, ¿verdad? ¿Son dos o cuántas son? Es una, ahorita esta es la principal porque somos los más afectados, realmente vamos a contemplar. Perdón, vi que está cerrada también la calle que va a dar a Coppel, ¿es otra cosa? Eh, lo cerraron por evitar que entraran los carros de ese sentido, realmente fue tránsito el que fue a cerrar, realmente, pero no, nosotros no cerramos, nada más cerramos esta calle, porque realmente es la calle afectada, realmente vamos a dar dos días para que nos den solución, si no damos solución nos vamos a ir a cerrar la carretera, porque realmente somos vecinos del centro de Zacatepec, somos calle transitada, es calle donde ha pasado la presidenta, y realmente no es justo que no nos voltee a ver, no es justo que nos hagan a un lado. Llevan dos años y meses de la administración y no se les hace caso. Así es, así es, ya lleva más de dos meses, dos años, perdón, y meses, y no, y ahora que estuve en campaña, no, este, ya se le notificó y pues no, es hasta la fecha que no, no nos ha dado respuesta. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Alguien que desee agregar algo a lo dicho? ¿Estamos de acuerdo con esa posición? Sí, a ver. Nosotros sí estamos de acuerdo en lo que se decidió, de tomar la calle hasta que no tengamos una respuesta, porque no es posible que somos unos ciudadanos cumplidos con el agua, con lo que es necesario de pagar al ayuntamiento, y que estos no nos hagan caso. ¿Están conformes con que les digan que no hay recursos, que no hay dinero? No, no podemos estar conformes, por supuesto que no, porque nosotros sí hemos cumplido en pagar lo que debemos de pagar. Entonces, ellos tienen la obligación de responder, por lo menos que den la cara, que nos digan, aparte de que no hay dinero, porque no se utiliza el dinero que nosotros pagamos en remediar nuestros males. Hay un cobro específico para estos casos, ¿no? Alcantarillado y drenaje. Sí, cuando se paga el agua, pagamos también una parte del drenaje. Y cuando se paga el predial, también pagamos servicios municipales, que está incluido lo que se necesite en el municipio. Entonces, simple y sencillamente, lo único que queremos es que nos hagan caso, que simple y sencillamente nos resuelvan el problema que tiene años. Y simple, aquí tuvimos un problema, también se les hizo saber que estaba ya colapsado el drenaje, y aún así no han hecho absolutamente nada. Queremos que tomen cartas en el asunto nada más, y que no estén esperando salir y dejar ya el municipio, y no nos resuelvan el problema. Que se retribuya, ¿no? Están pagando, que obviamente lo están esperando. Y que correspondan a lo que nosotros estamos pagando, porque estamos cumpliendo como ciudadanos. Entonces, esperamos que nuestras autoridades respondan al reclamo que les estamos haciendo. Nada más. Y pues realmente nosotros estamos, es una oficina, no tenemos el problema que tienen las familias. Entonces, únicamente estamos en apoyo a todos ellos porque tienen hijos. Sí, porque ellos tienen un horario, pero las familias están aquí todas las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Entonces, nosotros estamos en apoyo de ellos porque vemos, vemos realmente toda la afectación que les está causando. Entonces, queremos ya que la autoridad tome. No es nada personal, es un conflicto que está llevando al municipio a estas condiciones. De que tenemos que vernos en la necesidad de protestar de esta manera. Cuando que nada más sería suficiente hacérselo saber para que pudieran acudir y hacer lo que deben de hacer. Entonces, para eso fueron elegidos, para solucionar nuestros problemas. Muchas gracias. Ahí está la voz también de Talía Robles Román. Y Galván. Galván, Galván, Robles Galván, de la Cámara de Comercio de Zacatepec, Morelos. Y bueno, aquí está pues la protesta de los vecinos de Zacatepec. ¿Algo más? Si hay otra opinión, díganos. Sí, buenas tardes. Nomás para agregar que mañana la de obras públicas no va a tener el presupuesto de cuánto va a salir el problema. De ahí la gente de la colonia vamos a ir a ver a la presidenta para ver qué solución nos da. Si no nos da una solución, vamos a tener que hacer cosas más, tomar medidas más prácticas, pues. Eso es un aviso, pues, que mañana vamos a ir a ver y a ver qué nos da la solución. Vamos a ir a toda la colonia. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está la versión de los vecinos, amigos de Masehual. Y juzgue usted la situación. Dos años y meses que le han insistido al ayuntamiento y es la fecha en que no se les da una solución. Hay que recordar también que la admisión pasada estuvimos aquí presentes y una de las calles que da con una tortillería también tenía ese problema del drenaje colapsado y prácticamente en los tres años de gobierno anterior tampoco se les dio solución, sino un poco de tiempo después. Ahora no es únicamente esa parte, es toda la calle la que están demandando que se rehabilite, pero bueno, ya casi los tres años de administración y absolutamente ninguna intervención eficaz al respecto. ¿Algo más me decía? Bueno, amigos de Masehual, el gobierno reporte para ustedes en Masehual Noticias. Siga con nosotros y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.